No se insulta, si es día público. ¿Después de qué estamos esperando? Le estoy dando el pase y se quedan de mamas, ¿sabes? Nos tiene media hora ahí, en lugar de pasarnos luego. ¿Por qué no están viendo los coches o qué? Por eso, pero primero las damas deben parar el tránsito. Primero las damas, si después las damos o qué cosa. ¡Ah, damos 18 cuartos, 20, no le hagas! Se ponen perras viejas mendigas. ¡Ay, ay, ay, hija de mi vida! ¿Ya ves? ¡Ay, madre santa! ¿Ya ves? ¡Ay, ya ves vieja conza! Por no hacerme caso, ¿la atropellaron? ¿La atropellaron? ¿Pero no se está fijando usted? Y no se fija que en el tráfico, ¿qué pasa? ¿Quién la atropelló? ¡Pose su cara! ¡Este, échete para acá! ¡Este pelado grandote! ¡Ay, hija, yo crezco! ¡Este me rompió la cadera! ¡Me rompió la cadera o la pierna! ¡Ay, espérate, espérate, mamá! ¡Ay, por el amor de Dios! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Paca! ¿Quién se la raya usted? No, no más se la pinté, señor. ¡Más se la pinté, señor! ¿Qué no vio que atropelló a la vieja babosa esta? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Epa, le, pa, le, pa, le! ¿Qué va a hacer, amigo? ¿No sabe quién soy yo? ¡Ve, ve, 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 ve! ¿Por quién eres, cuñado? ¿Eres, cuñado? ¡Soy el diputado por Gualagüice, señor! ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! ¿Por qué me va a levantar infracción, amigo mío? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué me va a levantar infracción, amigo? ¡No, no, 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 no! Entonces, ¿qué va a hacer la libretita y el lápiz? Le iba a pedir un autógrafo, señor. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí!